Demandas, mentiras, hipocresías, calumnias y al final de todo esto está el Barça diciendo que van a fichar a Erling Haaland y los medios de comunicación sueco que destaparon lo de la supuesta agresión de Mbappé recogen cable y dicen que tan solo utilizaron su nombre que Mbappé no ha hecho absolutamente nada. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por estarme acompañando en un video más en el canal y es que, bueno, va a ser un video que puede que te dé mucho coraje por la impotencia de no poder agarrar a esta gente, darle un zape o una cachetada y decirle deja de andar de mentiroso, deja de andar de hipócrita, ojalá recibas tu castigo pues evidentemente vamos a tratar temas de la indignación del Atlético de Madrid con la denuncia que le pone antiviolencia o con el castigo que le pone antiviolencia al Barcelona siendo retratado una vez más por Víctor Font pero prometiendo que van a fichar a Haaland. Una demanda del Paris Saint Germain contra Mbappé cuando él no ha hecho absolutamente nada y cuando el medio de comunicación sueco que publicó lo de la agresión sexual pues resulta que pide disculpas, bueno no que pide disculpas sino que simplemente se deslinda de la información y dice que utilizaron su nombre porque es una figura pública y porque así se iba a hacer de más eco la noticia no tiene de verdad ningún desperdicio el video del día de hoy y es que como estás viendo en pantalla, la noticia publicada por Sportblade el medio que destapó lo de la agresión allá en el hotel de Suecia dice lo siguiente Por eso nombramos a Kylian Mbappé en el artículo Mbappé es un futbolista, es de los futbolistas más destacados del mundo y una figura pública El caso tiene un gran interés público tanto por el estatus de Mbappé como porque se trata de una estrella internacional que visita Suecia Según la ética de la prensa hay que tener cuidado con el uso de los nombres e imágenes en relación con casos penales especialmente en la primera de etapas de investigación al mismo tiempo el reglamento se abre la identificación si existe un interés público importante y se aplica a una figura pública El propio Mbappé ha comentado públicamente el caso lo que rebaja el umbral de identificación Por si alguien le parla bien al inglés aquí también está la traducción directamente desde el sitio oficial y es que es tan pero tan asqueroso que este medio esté reconociendo públicamente que utilizaron la imagen del futbolista francés para hacer más grande la noticia y que de esta manera tuviera mayor repercusión y que en teoría no se sientan ni siquiera un poquito sientan ningún tipo de remordimiento por perjudicar la imagen de alguien que ni la debe ni la teme dirían por ahí por eso salió la abogada se merecen una querella de aquellas se merecen una demanda de aquellas que ojalá Mbappé y su cuerpo jurídico por supuesto de la mano de su representante legal tomen todas las medidas en el asunto y que se le castiga este medio por perjudicar, dañar y por supuesto como ya vimos en su momento pues hasta hacerlo quitar de algunas imágenes publicitarias con sus contratos con Adidas o con Nike como vimos también cuando lo quitaron de la foto del video anterior todo esto es perjudicar la figura del futbolista y de la persona no es que es una inmola figura pública y se atiene a esto es una persona con los mismos derechos que tú y yo y que tú acabas de perjudicar metiéndolo en un caso en el cual seguramente no tiene nada que ver y que tú solamente por hacer un poquito más notoria la noticia pues lo has utilizado pues entonces atenta a las consecuencias así como las consecuencias que muchos más tengan cuando hablen del tema y que lamentablemente se han dedicado únicamente a decir y a acusar a Mbappé de la agresión hablo de mundo deportivo hablo por supuesto del Jerez Sport hablo de carrusel deportivo hablo de estos medios de comunicación sensacionalistas que se dedican más a esparcir el chisme que a informar de la verdad y es que ahora resulta que RMC bueno que informa RMC que el PSG acusa a Mbappé de manchar su imagen ambas partes como ya sabemos se han pues enfrascado después de su salida del Paris Saint Germain en muchos pleitos legales sobre todo por un dinero que no quiere pagar el Paris Saint Germain y que bueno dice aquí el jugador Real Madrid insinuó el lunes cuando circuló una información que afirmaba que se había producido una violación en el hotel en el que se alojó el jueves en Estocolmo que la noticia procedía del PSG a lo que el club respondió que dicho comentario era una vergüenza y que preferían ignorarle y mantener su clase vamos a ligarlo todo rápido publican esta noticia se hace eco RMC RMC con un claro trasfondo directamente mandado desde el Paris Saint Germain Mbappé no hace nada más que insinuar que hay un trasfondo y no sé si dijo del PSG simplemente dijo viene de parte de alguna de alguna doble intención el PSG se ofende y ahora demanda a Mbappé y de esta manera pues ya no solamente es que yo estoy en un en un caso porque te debo 55 millones de euros porque no te quiero pagar sino que ahora te contrademando y me hago el ofendido para no pagarte es que esta gente es mala esta gente es mala vienen de una cultura no sé con ciertos valores que no empato yo nada con su con lo que predican lo ven a hacer al que el IFI es es de mafiosos ya lo amenazaron con exponer su vida pública lamentablemente Mbappé no va a poder desligarse completamente del Paris Saint Germain hasta que sepa que va a pasar con su dinero y bueno lo único que sé es que todo lo que ha pasado con lo de lo de la supuesta agresión sexual pues debe de quedar en una demanda de aquellas de aquellas que hagan que el medio de comunicación se arrepienta de haber difamado y mentido y que quede también como como un precedente para todos estos medios en España que se dedican simplemente a hacer eco de noticias falsas y seguir dañando quieran o no la imagen del jugador ahora al final te prometo que nos quedamos con lo de Gil Marín y el Atlético de Madrid pero de momento tienes que escuchar la siguiente declaración de Marc Siria para el diario Sport con David Bernabéu sobre la economía del Barça y Erling Haaland que no te puedes perder por favor suscríbete al canal dame una oportunidad y sigamos creciendo juntos familia Almar Siria que nos saldrá con Hashem que conoce perfectamente la situación del club si estuviera dentro ahora mismo del Barça ¿tú crees que una situación como esta es planteable? Yo creo que hay dos situaciones muy importantes para el Barça y creo que lo has dicho creo que con el Spotify Camp Nou te lo compro y es vamos a recuperar de alguna manera a Leo Messi como sea estratégico que sea para determinar cuál será el futuro en el club dos Haaland o otro jugador que sea determinante si cuando hay que empezar a hacer los deberes hoy porque te vas a encontrar el año que viene con 208 millones de pérdidas otra vez porque te va a caer la parte del 51% de Barça Studios entonces si hoy no empiezas la economía lo determina todo yo sé que soy un pesado pero la economía determina que David pueda ir de fin de semana con su familia que Ferran pueda ir a cenar mañana o que no entonces la economía en el Barça ahora es lo más importante la gestión económica y es ahí es donde se tiene que producir el cambio más importante si se produce y hay una finalidad que es fichar a Haaland 2026 evidentemente que el potencial del Barça como generador de ingresos lo puede conseguir evidentemente y lo afirmo evidentemente que lo puede conseguir y el Barça sigue siendo ese lugar en el que muchos jugadores quieren jugar pero hay que hacer deberes pero hay que hacer deberes y hay que hacerlos ya desde hoy entonces si no el año que viene nos encontraremos con la misma situación de Boomerang que nos ha estallado en este balance auditado va a ser la misma caray con Marc Siria caray con Marc Siria hubieran visto mi cara yo estaba riendo por supuesto cuando estaba escuchando este pequeño extracto del video en una entrevista con David Bernabéu del diario Sport donde hablan sobre la economía del Barcelona y el experto en finanzas que en su momento dijo hay que endeudarnos con tal de mantener a Messi y también el famoso y que nos demanden hay que echarlos y que nos demanden dice que el Barcelona va a fichar a Haaland este verano o puede hacer la incorporación de Haaland yo me creía que el único que había dicho esto que puede decir esto era el patético este de fin boom al lío que no sé ni cómo se llama pero no también se lo está diciendo y supuestamente es experto en economía es increíble que mientras el señor y diario Sport están dando esta noticia Víctor Fon uno de los que se va a presentar claramente para las candidaturas del Barcelona en las próximas elecciones te dice que lo de Barça Estudios es el mayor escándalo económico de la historia del Barcelona escúchenlo muy bien va a estar en catalán pero yo te lo traduzco al final es el único seguramente actor independent objectivo que puede opinar de la situación económica de la política al lado y todos dicen no nos creen en estos 300 milions hacemos un repas d'aquesta operación d'aquest pufo en Marat Barça Estudios Barça Estudios el 49% es vend pràcticament quan faltaven hores o dies per poder inscriure molts jugadors i vendre il·lusió i per tant havíem de vendre això per un preu X que eren 200 milions però bueno que no ho havíem fet bé què passa que trobem dos inversors amics i els diríem com per comprar el 49% de Barça Estudios i dos inversors amics un proveia del grup i el senyor Jaume Roures accedeixen a fer veure que es comprava el 49% de Barça Estudios dic fer veure perquè en el temps hem vist que no tenien cap intenció de quedar-se el 49% de Barça Estudios cap intenció el que feien és fem veure que ens ho comprem però m'ho heu de recuperar ho haig de vendre a algú altre i així es guanyàvem temps em deuria guanyàvem un any per trobar aquests inversors que em deuria i havien de ser inversors industrials que ens ajudessin a construir el Navorski etc. què passa? que al cap d'un any trobem uns inversors que quan el fan anunciant i que ho sabien qui era i avui en dia sabem que eren inversors ficticis inversors ficticis una societat fantasma un trast una societat fantasma a Xipres vestigia a través d'un intermediari que es diu NIPA a qui han pagat comissions i un inversor que em trauria el rottable un inversor alemany Libero que encara l'estem preparant ha marxat i va preparar impressionant però tot i així en aquest moment que això va ser l'estiu del 2023 vam conèixer a tothom també el pítol que no passa res no no i és que ja pagarà vindran el desembre pagarà vindran el desembre i això ho preparan quants cops heu publicat en els nostres mitjans que ja venen que ja venen que això és del el pastor i el lloc que ve lloc que ve lloc doncs aquest estiu i bueno familia como ja lo estuvieron escuchando diagonal leyendo porque evidentemente yo no entiendo catalán y yo estoy seguro que muchas personas también en el canal no lo entienden pero que bueno que tenemos esta parte de la izquierda donde se está traduciendo lo que nos dice Víctor Font lo de la operación de Barça Estudios y Libero bueno y todo lo de estas palancas ficticias es el mayor pufo en la historia del fútbol por 401 millones de euros lo que ha recopilado en teoría el Barça y digo recopilado porque no es que lo hayan generado es lo que les ha permitido ficticiamente generar para que a partir de allí se le permita contabilizar como ingreso poder inscribir poder disquefichar poder hacer todo el tipo de maniobras económicas que a día de hoy pudo haber sido imposible sin la creación del Barça Estudios un Barça Estudios que todos sabemos lo que es una palanca que funciona para que el próximo año un nuevo inversor supuestamente diga que se compromete a ingresar tanto dinero luego incumple con ese dinero y luego llega otro inversor inyectando más dinero ficticio y así consecutivamente para cuadrar las cuentas como dice bien Víctor Font y lo tengo en otra imagen aquí para eso el Barcelona tiene una deuda de 2.484 millones de euros una deuda que evidentemente se presenta incrementa año con año y como dice bien aquí en el discurso el próximo candidato a la presidencia del Barcelona lo único que está haciendo es incrementarse cada año con Laporta mintiéndole a sus socios y demás ustedes dirán Dani pero por qué me metes todo esto dentro del tema del video con Mbappé pues como te comento ustedes creen que quien creen que sea el beneficiado quienes creen que sean los beneficiados de que se esté hablando de la supuesta ya completamente constatada y nula agresión de Mbappé y noticias de este tipo cuando y que no se hable de la economía tan tan rara tan extraña los las cosas tan ficticias y tan malas que está viendo el Barcelona los antis las personas que evidentemente quieren que se tape las cloacas de su club los que no quieren que se sepa la verdad a mí me parece que Víctor Fuere es una persona muy centrada que evidentemente les dice las cosas a los culés como debe de ser y que por eso nunca va a llegar a ser presidente del Barcelona me preocuparía que llegues a ser presidente del Barcelona no porque en su misma rueda de prensa en la cual te está exponiendo la verdad te sigue al igual que Marc Siria prometiendo un posible fichaje de Erling Haaland si se hacen las cosas bien entonces creo yo que están cayendo en el mismo problema y que evidentemente lo del Barcelona es una trama de mentiras es una bola tan grande de 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 maniobras económicas ficticias y de delitos que les va a terminar por explotar en la cara al igual que lo del caso Negreira con esto de Barça Studios escúchenlo muy bien va a terminar por explotar y vamos a estar aquí también para decir se los dijimos ustedes no quisieron hacer caso y fueron partícipes del delito del Barcelona un nuevo delito del Barcelona y finalizamos con el tema del Atlético de Madrid porque como te dije mientras a uno lo están acusando sin pruebas y demás los otros se victimizan se justifican y además lloran los castigos medianamente ejemplares porque es que ni siquiera son tan ejemplares como deberían de ser como lo son los amigos del Atlético de Madrid escuchen muy bien el siguiente tramo de la respuesta de Gil Marín a lo que antiviolencia considera el castigo que debe de tener el civitas metropolitano no pretendo justificar el comportamiento de una pequeña minoría que no representa ni a la afición del Atlético de Madrid ni los valores del club tenemos claro que el comportamiento de esta gente es inaceptable no los queremos aquí estamos cansados de repetir que luchamos contra la violencia y el racismo pero la realidad es que lo estamos haciendo llevamos años persiguiendo estos comportamientos y expulsando a los que los cometen nuestro compromiso es seguir haciéndolo de la mano de los que nos quieren ayudar por desgracia no es un problema solo nuestro convive nuestra sociedad aunque algunos pretendan poner el foco exclusivamente aquí es un problema de todos y necesitamos solucionarlo todos mira nada más que si hipócritas sinvergüenza que pueden manchar la imagen considera que esas actitudes no pueden manchar la imagen de una afición compuesta por miles de seguidores que se comportan con respeto y animan a su equipo de forma ejemplar es intolerable que se falte el respeto a nuestros aficionados relacionándoles con el mal comportamiento de una minoría estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes no se debe politizar la justicia deportiva se han dicho algunas verdades verdades a medias y también muchas mentiras desde aquel domingo todo el mundo ha opinado sobre los hechos en nuestro estadio cuando por desgracia han habido incidentes generalizados en otros estadios y ciudades necesitamos información para poder actuar contra los violentos y expulsarles de forma permanente del club asegura nuestro consejero delegado a día de hoy hemos identificado por nuestro propio medio a cuatro socios que han sido expulsados de forma permanente la propuesta de sanción habla de seis identificados y 20 sospechosos que se están investigando de los que tenemos de los que no tenemos ninguna información por parte de la policía así es imposible que podamos actuar ojalá nos proporcionen la identidad de esos 26 para poder ejercer de la misma manera que con los cuatro expulsados pero necesitamos la información necesitamos ayuda estamos siendo juzgados en dos instancias distintas por los mismos hechos no entiendo un doble enjuiciamiento y con ese descaro este mamarracho habla acerca de que se sienten la víctima prácticamente en todo esto que están siendo doblemente juzgados que necesitan ayuda que no entiende por qué el foco se pone en su estadio y en su afición que no lo entienden que ellos ya han hecho su parte que han expulsado a cuatro de los que ya tienen completamente registros porque estoy seguro que de todos los que son parte del frente atlético tienen registro de quiénes son de dónde viven de dónde están y que llevan años supuestamente luchando contra esto y con esa cara y con esa desfachatez Gil Marín va y te dice necesitamos ayuda son unos sinvergüenzas su comunicado es de unos sinvergüenzas cómo me harta esta gente que son los victimarios y luego van por allí haciéndose las víctimas que van por la por la vida con la cara de hipócritas de que no rompen ni un plato cuando son lo peor de lo peor Gil Marín y la afición ultra del Atlético de Madrid así como muchos de los que lamentablemente se identifican con muchos de los valores negativos de esa afición son parte de las responsables de que la sociedad sea así de la que la sociedad y el núcleo en el deporte que lleva a cabo estas prácticas de racismo de xenofobia de violencia y demás todavía existen en el deporte este tipo de comunicados fomentan estas actitudes porque no erradican no aceptan no construyen no 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 pretenden no identificar el mal y el error y lo único que hacen es justificarse a partir de allí progresar es muy complicado lo mismo pasa con el Barcelona lo mismo pasa con el país en Germán como ya lo viste para si hacen cosas distintas no están provocados por el mismo mal se llama hipocresía se llama maldad se llama gente de mal familia nos vemos en el próximo video fuerte abrazo y hasta el final vamos real venga a la Madrid